Yo siempre le pongo mucho amor a mi trabajo y pienso que los accesorios son como la forma de decorar tu cuerpo y resaltar tu belleza. De Colobin viene de decorar el cuerpo con amor. El Miyuki son unas piedritas, unos cristales en vidrio que se tejen uno a uno con un hilito y siempre podemos hacer formas, podemos hacer diseños muy lindos, inspirarnos demasiado. Yo me inspiro mucho en la naturaleza porque para mí la naturaleza es como lo que me recarga, lo que me hace feliz, lo que me regala como todas las energías para estar siempre bien. El proceso de elaboración de un accesorio en Miyuki es muy manual. Es piedra por piedra, cristal por cristal. Debemos tener mucha concentración porque si tú te equivocas en algo tienes que desbaratar y volver a empezar. Yo estudiaba Ingeniería de Sistemas, iba en sexto semestre hasta que un día descubrí que amaba el diseño. Entonces empecé a estudiar diseño de modas y de allí fue que fui construyendo este sueño que ahora se llama de Colobin. Cuando me iba a cazar, busqué unos accesorios por todas partes, mis aretes y no los pude encontrar. Entonces vi el arte del Miyuki, me enamoró. Entonces tomé la decisión que yo iba a hacer mis propios accesorios sin saber hacer nada. No sabía absolutamente nada, pero entonces me puse a aprender, a practicar mucho y finalmente hice mis primeros accesorios de Miyuki, que fueron los de mi matrimonio. Ya fui tomando la decisión como que quería tener una marca de accesorios, quería tener mi propia marca y comencé a pensar como en qué inspirarme. Y como tenía una marca de decoración, trabajaba mucho con flores, entonces creo que fue como la mejor inspiración lo que me llegó y empecé a trabajar. Llegó la pandemia y en pandemia aproveché para inspirarme demasiado y aquí vamos. Mi familia no estuvo muy de acuerdo porque querían que yo fuera ingeniera, que hiciera una carrera que valiera la pena. Pero igual me han apoyado siempre. Siempre he tenido su apoyo y creo que ahora están muy orgullosos de lo que hago. Venimos de familias muy tradicionales que siempre están pensando como tenemos lo seguro y lo seguro es tener un trabajo fijo, tener sus prestaciones, sus cosas en orden. Y ser empresario no es tener nada en orden, nada fijo, todo cambia, todo. Todo es diferente siempre. Lo más difícil de ser emprendedor muchas veces es conseguir clientes. Aparte de eso, que cuando tú quieres innovar, estamos en un mercado muy competitivo y tenemos muchas marcas que nos quieren copiar. Entonces es un poquito difícil porque uno tiene que estar siempre tratando de hacer cosas diferentes y no estar pensando en lo que los demás hacen, sino siempre tratar de brillar con su propia luz y hacer todo con mucho amor. Para las mujeres que no se arriesgan, no hay nada mejor que arriesgarse porque siempre uno descubre cosas diferentes, personas diferentes, personas que te pueden dar momentos tristes pero te van a enseñar muchas cosas. Y personas que te van a regalar muchos momentos felices y las vas a llevar siempre en el corazón. Los accesorios son el complemento ideal para cualquier outfit porque te van a resaltar demasiado, van a hacer contrastes de color en todas tus pintas, te hacen ver más linda, resaltan tu cuerpo, tu cara. Mi poder como mujer es crear obras de arte para sentir a la mujer hermosa, empoderada, para ayudarla a conectarse con la naturaleza, que para mí es algo muy importante y hemos olvidado mucho. Lo más bonito de ser emprendedora es crear y hacer gente feliz. Gracias por ver el video.